Música Modificación de la cuarta fase del proyecto de videovigilancia ampliando la instalación de cámaras de ordenación, regulación, control de tráfico del polígono la ermita a la avenida José Manuel Valles y calles adyacentes. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha señalado que la medida de la que ha dado cuenta hoy en la Junta de Gobierno local se adopta de manera urgente para incluirla en los presupuestos del 2024 con una inversión de 650.000 euros y corresponde a la necesidad de acabar también una zona que tiene una gran afluencia de vehículos para mejorar la seguridad en todo el entorno, dando respuesta a las peticiones que no habían trasladado todos los vecinos. Ha especificado que a las 31 cámaras previstas inicialmente se le sumarán 24 nuevas lo que permitirá monotonizar el área comprendida entre la fuente de los barcos y la guardería pasando por la rotonda de la policía local, la calle José Manuel Valles completa y el polígono. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, rueda de prensa que celebramos en martes cuando habitualmente suele ser el lunes para dar cuenta de los asuntos principales que se han llevado adelante en la Junta de Gobierno local. Decirles que esto ocurre como consecuencia de este fin de semana largo que para muchos de nuestros visitantes de hecho no ha acabado todavía, tenemos un aporte muy importante de ciudadanos de la Comunidad de Madrid que precisamente hoy estarán terminando y apurando ese puente fin de semana largo que además ha supuesto una ocupación absolutamente espectacular en Marbella como viene siendo habitual cada vez que hay una posibilidad de que nos visiten personas y de que disfruten en definitiva de esta ciudad maravillosa que es Marbella. Decirles que en esta Junta de Gobierno local se ha llevado adelante una serie de acuerdos que tienen que ver, como siempre, con el funcionamiento normal de la corporación. Tengo que destacar también la existencia de hasta ocho licencias urbanísticas que se han llevado adelante con un importe de cuatro millones de euros en inversión, cuatro millones de euros en ejecución que siempre aprovecho para recordarles que significa, si hacen una sumatoria a lo largo de todas las juntas de gobierno pues una cantidad muy importante de inversión en Marbella a lo largo del año, Marbella y en San Pedro y una cantidad también muy importante en impuestos que en definitiva revierten también a la propia corporación pues para su uso precisamente en los servicios de administración pública. Y precisamente de eso es de lo que le queremos hablar porque en esta Junta de Gobierno sí queríamos destacar una noticia importantísima que tiene que ver con esa reinversión de los recursos que el Ayuntamiento obtiene a través de impuestos en servicios, en mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por ese motivo, en esta rueda de prensa me acompañan mi compañero, el Teniente Alcalde Delegado de Seguridad y Emergencias, José Eduardo Díaz, y el señor Intendente Mayor del Cuerpo de Policía Local de Marbella, don Javier Martín. Ellos le van a dar cuenta de una de esas inversiones que, como le digo, tienen que ver con la gestión municipal y que demuestran claramente hasta qué punto desde la corporación se puede mejorar las condiciones de vida no solo de los ciudadanos, sino también de las personas que nos visitan. Paso la palabra a mi compañero José Eduardo Díaz, que les va a explicar. Y, por supuesto, cuando acabe esta rueda de prensa estaremos todos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran realizar. Muy bien. Muchas gracias, Félix. En el día de hoy hemos dado cuenta y hemos acordado la modificación de un proyecto que ya era la cuarta fase de nuestro conocido proyecto de videovigilancia, seguridad y tráfico. Hemos querido dar cuenta de esa modificación del proyecto y acordarlo para realizarlo de manera urgente y poder incluirlo de cara a los presupuestos del 2024 y que se haga acorde o se acompase de la redacción del consiguiente modificado de proyecto ya existente. Estamos hablando de esta cuarta fase que abarcaba lo que es el polígono de la ermita y lo hemos ampliado a todo lo que son las calles adyacentes, especialmente la avenida José Manuel Vallés, todo el entorno del centro de salud, todo el entorno de esa calle tan concurrida, tan circulada por vehículos y, sobre todo, que, como ustedes saben, tradicionalmente es el sitio que se realiza el mercadillo de los lunes, donde, además, a toda la actividad industrial y comercial de la zona se le añade y se prevé que se añada el tráfico de, no solamente de este mercadillo, sino también de manera puntual de ese recinto ferial que tradicionalmente se instala en la zona. Todo ello nos ha llevado a redactar el inicio, a acordar el inicio de la redacción de este nuevo proyecto, que ahora os desgranará nuestro intendente mayor y jefe de la policía local, Javier Martín, y con ello, pues, completaremos la cuarta fase, hacerle simplemente un pequeño repaso, que han sido cuatro en total, las fases que llamamos de videovigilancia. La primera fue en Puerto Banús, Puerto Deportivo, Centro Comercial de La Cañada y Elbiria, la segunda que abarcaba lo que es el casco antiguo, Marbella Centro y Puerto Deportivo, fase 2. En la fase 3 llegó a San Pedro Alcántara, la Plaza de la Libertad, la Tenencia Alcaldía San Pedro, y ahora también se encuentra en licitación ya lo que es la adjudicación del proyecto de control de cámaras de San Pedro Alcántara en el polígono y en todo lo que es el cinturón de lector de matrícula del EPR. En esta cuarta fase, como les decía, pues, creemos que es una pieza clave, no solamente en el control del tráfico, la mejora de las medidas de seguridad también en todo ese entorno, va a redundar, sin lugar a dudas, en un mejor control, va a ser una herramienta muy importante, como ya lo viene siendo nuestra videovigilancia para las labores policiales, y, como siempre, se monitorizará desde esa doble sala que tenemos, tanto en la sala 092 de la Policía Local como en la sala de la Policía Nacional. Decirles que, cuando esté culminado este proceso, superaremos las 300 cámaras, los 30 kilómetros de fibra óptica, que yo creo que también es otra de las cuestiones quizás más importantes y más costosas del propio proyecto, que es esa red de fibra propia que une instalaciones, une cámaras y que nos va a permitir no solo tener todo este tipo de cámaras y de lectores, sino también poder conectar sensores, conectar administraciones y cualquier otro elemento que nos pueda ser de utilidad para esta sociedad en la que nos encontramos, relacionada con las nuevas tecnologías, con las posibilidades de desplegar redes Wi-Fi propias, etcétera. Por mi parte, nada más, nada más que daré las gracias al jefe por el trabajo que realizan siempre, y especialmente en materia de nuevas tecnologías de videovigilancia de la Policía Local de Marbella, para que os cuente en concreto cuál va a ser el despliegue que ahí podéis comprobar en el plano de esta nueva red de cámaras. Buenos días. Como bien ha dicho el presidente de Alcalde, estamos en la cuarta fase de despliegue de las cámaras de videovigilancia en el término municipal de Marbella, si bien en esta fase última estamos centrados en lo que se refiere a ordenación de tráfico. Las cámaras de videovigilancia se van a dedicar prioritariamente a la ordenación, la regulación y el control de tráfico en las dos zonas últimas, donde se van a empezar a desplegar, dado que la fase de San Pedro, si no me equivoco, está ahora mismo en licitación, si no me corrige, está en licitación. Entonces, ya lo que vamos a hacer es presentar el proyecto del polígono de Marbella, la ermita, y una vez que se presentó el proyecto de videovigilancia, de control de tráfico en el polígono de la ermita, vimos que, a petición de los vecinos también, que sería necesario ampliarlo un poco, ampliarlo a lo que es la avenida José Manuel Valles, por la peculiaridad que tiene y por la gran afluencia de vehículos que tiene. Entonces, en el polígono de la ermita se van a hacer un despliegue de 31 cámaras, que se van a ampliar con 24 más que se van a poner a la calle José Manuel Valles. Con todo esto, tenemos monitorizado desde la fuente de los barcos hasta la guardería, pasando por la rotonda de policía local, la calle José Manuel Valles completa y el polígono. Ahí nos encontramos con cámaras de visión general, cámaras LPR, que son lectores de matrículas, y las cámaras lectores de matrículas y visión general, y las otras que son de visión específica. Con esto, con estas 55 cámaras aproximadamente, que se van a instalar, se considera que el problema o la supervisión del tráfico que debemos realizar en esa zona queda bastante cubierto. La idea principal es evitar algunos de los problemas que tenemos de tráfico en el polígono, como todos sabemos, y en la calle José Manuel Valles. Pero, básicamente, la idea es monitorizar el tráfico, puesto que un tráfico seguro también influye en una seguridad ciudadana importante. Yo, por mi parte, ¿alguna cosa más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Si son 60 o 55 cámaras? Cámaras son… Bueno, puntos… Es que tenemos que diferenciar entre puntos y objetivos. Los puntos son 54 puntos, pero en cada punto puede haber dos o tres objetivos. Entonces, nosotros hablamos sobre puntos. Pero nos quedamos con el número de 55. Exacto. Son los puntos. Javier, ¿son cámaras de videovigilancia o son cámaras de control de tráfico? Son cámaras de control de tráfico, porque estas cámaras se instalan previa aprobación por decreto de alcaldía. Esto no necesita el paso por la delegación del Gobierno, puesto que no son de videovigilancia, de seguridad. Otra cosa es que, en un momento determinado, ante una prueba evidente, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece y permite, cualquier soporte videográfico puede ser aportado como prueba. Pero que, en principio, el origen de todo es el control de la ordenación, la regulación y la seguridad del tráfico. ¿Y se va a instalar Marbella-San Pedro? Marbella-San Pedro. Marbella-San Pedro ya está licitando ahora mismo que se va a hacer el polígono de San Pedro y la zona perimetral de San Pedro, con las mismas condiciones, visión general y lectores de matrícula. Y eso ya, cuando se licite, ya se desplegará, se instalará y ahora se empezará o se va a empezar lo que es la licitación, el proyecto y licitación de la zona del polígono de Marbella y la calle José Manuel Valles. ¿Son todas las que hay de tráfico o son las añadidas en la organización del proyecto? De tráfico, la visión general de tráfico son todas las que hay en los polígonos. ¿De acuerdo? Después ya las que van fuera de los polígonos, ahí ya iremos trabajando con la delegación de gobierno para solicitar las autorizaciones. Pero ahora mismo son proyectos de tráfico. Claro, en la obra de Marbella también. También. ¿Y lectores de matrícula? Sí. ¿Son dos tipos de cámaras diferentes? Al no tener imágenes, al tener lectores de matrícula, al tener datos nada más, no necesita autorización de delegación de gobierno, que es lo que queremos que quede claro. Las cámaras que sean de videovigilancia, que se están tramitando ya también, necesitamos el paso previo de la autorización por parte de la delegación de gobierno, que se está haciendo, pero hasta que no lo tengamos no podemos desarrollarlo. Ahora mismo vamos a desarrollar las que se instalan más rápidamente, puesto que solamente es necesario la aprobación de decreto de alcaldía. En el polígono, ¿cuáles son los problemas principales? El problema es la regular ordenación que tiene, que origina muchos problemas de atajos de tráfico. La entrada, la salida y en los interiores. Entonces, de esa forma podremos estar más pendientes y podremos atender esas necesidades con mayor prontitud. Esa es la idea de la vigilancia en los polígonos. Otra pregunta. Estas cámaras se van a comenzar a instalar de inmediato, ¿no? Entendemos. En el momento en que se apruebe el proyecto, claro. ¿Y cuándo se apruebe ese proyecto? Pues cuando pasen los trámites de presentar el proyecto a alcaldía y que alcaldía realice el decreto, la Junta de Gobierno local, si no equivoco. Se preguntaba cara al verano solamente. ¿Cómo se prepara la actividad cara al verano? Se va a intentar que haya una parte este verano, pero no se garantiza, puesto que esto implica que la parte más laboriosa, la más importante, es el despliegue de fibra óptica, como bien ha dicho José Eduardo. El poner una cámara se pone rápido, pero de la forma que se está haciendo, que se está haciendo una redundancia con una fibra óptica que evita que en las cámaras en un momento determinado se nos puedan sabotear o nos puedan tener algún problema, tenemos una conexión constante. Entonces, ese despliegue de fibra óptica es el que nos va a llevar más tiempo, porque donde haya canalizaciones utilizaremos las canalizaciones que tenemos, pero si hubiera que abrir canalizaciones, pues habría que hacerlo nuevo. Entonces, dependiendo un poco de la obra civil, puede tardar un poco más o menos. Pero si empezamos a trabajar con esto a finales de mayo, puede ser más o menos, el plazo de ejecución puede ser dos o tres meses, pues verano nos va a pillar desplegando esto. ¿Y cuál es el presupuesto de todo el proyecto de Policomía? 650 mil euros. 650 mil euros. Comentaba antes, te iba para los presupuestos de 2024, exacto. Lo que se va a hacer es el modificado de este proyecto. Hay dos proyectos en marcha. Uno que está en licitación, que es el que, como bien dice el presidente, con suerte, a lo mejor lo encontramos arrancado ya durante este verano, el de San Pedro. Y este proyecto se va a ampliar con las calles que hemos comentado y se incluirán los presupuestos de 2024 para ejecutarse el año que viene. O sea, que no se empezaría a hacer hasta que el año que viene se amplió el presupuesto. Correcto. Ahora lo que se inicia es la redacción del nuevo proyecto, incluyendo esta nueva calle, a petición vecinal, a petición empresarial, a petición... O sea, que ahora se va a redactar el proyecto... Se va a modificar el sistema, ampliando la nueva... Claro, ya hasta el año que viene no veremos... Este en concreto no, el otro, el de San Pedro, sí, lo habríamos arrancado. Vale, ¿el de San Pedro está en licitación todavía? Sí. Vale, ¿se sabe cuándo, por qué? No, no sé decirlo, porque los periodos de licitación son engorrosos. Pero esperemos que vaya rápido. Entonces, ¿se va a incitar la redacción del proyecto? Sí, lo que ya se ha adjudicado la redacción de ese proyecto. Ah, claro. En el caso, se va a hacer la misma persona que ha redactado, la misma empresa que ha redactado el proyecto que asistía, lo que hemos hecho ha sido modificar ese proyecto. O sea, que se incitará la instalación, la instalación. Claro, luego con ese proyecto, una vez que esté metido un presupuesto, se visita la instalación y la obra. Pero diferenciamos el de San Pedro, que es el que sí estaríamos en tiempo para arrancarlo este verano, y el de Marbella, que iría en presupuesto para la nube. Yo quiero hacer un par de preguntas, una distinta y otra sobre la recién Semana Santa. ¿Cómo fue a nivel de seguridad los resultados de Semana Santa? Y segundo, en este caso no sé si será Pérez, ¿no? ¿Cuándo conoceremos el programa electoral del Partido Popular aquí en Marbella? Bueno, los resultados… Fue la primera pregunta. Los resultados generales, tanto de los informes que tenemos en Jefatura Policía Local, como sean elaborados en el Cuerpo Nacional de Policía, la Semana Santa ha sido muy satisfactoria. Ha sido una Semana Santa muy tranquila, con muchas personas, mucha afluencia de visitantes, pero se ha desarrollado con total normalidad y sin nada destacable que reseñar en ese espacio de tiempo. ¿Y nada destacable que es para la policía? O sea, que no hubo ningún muerto, no hubo ningún herido grave… No, cuando hablamos de nada destacable, es nada que salte a la prensa de forma destacada. El trabajo normal de la policía, que es lo que pasa desapercibido, que es como tiene que ser, trabajo callado, trabajo continuo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una Semana Santa normal, es que no se ha producido nada de lo que no se haya esperado y de lo que no hayamos sabido responder adecuadamente para darle solución. Y con respecto a las preguntas que me ha hecho a mí, me va a permitir que, por respeto a la institución, en este foro, yo no responda a esa pregunta, porque es una cuestión que tiene que ver con una opción política y hoy estamos en una institución dando una rueda de prensa sobre temas institucionales. Pero con muchísimo gusto, cuando acabe la rueda de prensa, yo salgo de la institución a la Plaza de los Naranjos y usted me coge ahí un corte y yo le respondo a su pregunta. Muy bien. Yo quería preguntar por el proyecto para crear una ola del mar, el faro que lo reflexiona el ayuntamiento, ahora se ha cumplido tres años. ¿Por qué está parado ese proyecto? ¿En qué situación se encuentra? Esta mañana han sido presentadas las bases para las becas Francisco Gómez Reyes del curso 2023-2024. La ha presentado y explicado en rueda de prensa su hijo y sucesor, Paco Gómez. Les dejamos ahora con la explicación de las distintas becas para los universitarios de Marbella. Muchas gracias por la presencia de los medios de comunicación en esta convocatoria, que es, pues, ahora que estamos en la recta final del curso para los alumnos de segundo de bachillerato, que pronto tendrá su examen de finales y después el examen de la BAU, pues, para animarlos en este…, que hagan este último esfuerzo de cara a la posibilidad de obtener las becas Francisco Gómez Reyes, que otorga el Grupo Alfil. Esta es la undécima edición de las becas, que inicialmente se llamaban becas Grupo Alfil, pero desde el fallecimiento del fundador, de mi padre, pues, pasaron a tener su nombre. Como sabéis, Grupo Alfil es una empresa familiar, que se fundó aquí en Marbella en 1952. Este año cumplimos 71 años. Y hoy para nosotros es un día muy especial. Hoy, 2 de mayo, el fundador, mi padre, y que fue el promotor de esta iniciativa de ayudar a los estudiantes universitarios de aquí de Marbella, hoy cumpliría 98 años. Esta iniciativa nos llevó a incluir este programa de becas dentro del programa de responsabilidad social corporativa de la empresa. Y es, bueno, una muestra más del compromiso que mi padre y, por ende, la empresa, pues, siempre ha tenido con la ciudad de Marbella. Este compromiso siempre fue muy exigente con todos nosotros y con todas las personas que estaban en la empresa en cuanto a la excelencia y la cultura del esfuerzo. Y eso es lo que se pretende trasladar a los estudiantes, hacerles tener conciencia de la importancia de esa cultura del esfuerzo y esa búsqueda de la excelencia. Y por eso estas becas solo se basan en el expediente académico. Es una ayuda para los universitarios de Marbella, tanto para los que acceden por primera vez a la universidad como para aquellos que ya están estudiando una carrera universitaria. Bueno, de hecho, tenemos muchos ejemplos de chicos de aquí de la ciudad, bueno, y algunos hombres y padres de familia que han estudiado toda la carrera con nuestras becas. Siguen siendo 30 becas, 10 de un importe y 20 de otro. El importe no cambia. Además de estas becas, todos los universitarios empadronados en Marbella, por el mero hecho de ser de Marbella, le hacemos un descuento, un 5% de descuento en su estancia, en su alojamiento en el campus de Teatinos. Sabemos que siempre a los medios gusta tener alguna cifra para un titular y pues deciros que con esta undécima edición la dotación total que hace la empresa en este programa de becas es cercano a los 800.000 euros desde que empezamos hace ya 11 años. Datos importantes para los chicos cuando vean esto a través de los medios, lo oigan o lo lean. ¿Cuándo se pueden pedir? Pues se pueden pedir a partir del día siguiente a que salgan las notas de la EBAU. No tiene sentido que las pidan antes si no tienen seguridad de que han aprobado la EBAU. ¿Dónde se pueden pedir? En la oficina de Grupo Alfil, que está en el edificio Alfil, en Ricardo Soniano XIX, en la séptima planta. Ahí le darán tanto el formulario como las bases de las becas. Y también le dirán qué documentación tienen que entregar. La documentación que tienen que entregar es muy sencilla, es las notas de segundo de bachillerato, solamente las de segundo de bachillerato, DNI, certificado empadronamiento en la ciudad con al menos dos años de antigüedad y poco más. Hay algún documento más, pero poco más. El único requisito es llevar al menos dos años empadronado en Marbella. ¿Y qué es lo que tenemos en cuenta para conceder estas becas? Única y exclusivamente es por notas. El expediente académico de segundo de bachillerato, si es los que acceden por primera vez a la universidad, o las notas del curso universitario, que termina ahora en el mes de junio o julio, aquellas carreras que terminan un poco más tarde. El plazo de solicitud, como he dicho antes, empieza el día siguiente a que salgan las notas de solicitud y termina este año, el día 31 de julio, que es lunes, a las tres de la tarde. Hasta esa fecha pueden solicitar las becas. Las becas se resuelven aproximadamente en la tercera semana de agosto. Se les comunica a todos si la han obtenido o no la han obtenido y las entregaremos, como siempre, a principios de septiembre. Hay cinco plazas, que esto venimos haciéndolo desde hace unos años ya, por la importancia que tiene el deporte dentro de la vida universitaria. Hay cinco becas que se dan también por méritos deportivos. Aquellos que necesiten ampliar alguna información pueden hacerlo llamando a nuestra oficina. El número de teléfono es muy sencillo, es el 952-77-10-00. Y allí le facilitarán toda la información necesaria. De todas formas, sí advertir que los documentos para poder solicitarlos no estarán disponibles hasta que no haya salido la nota de la EBAO. Y yo, por mi parte, con eso termino. Y sí quiero aprovechar para presentaros al responsable de alojamientos nuevo que tenemos en Málaga, Jorge Vález. Jorge es tercera generación de la familia. Se acaba de incorporar con nosotros hace cuatro o cinco meses. Entra dentro del nuevo diseño que le hemos dado a la empresa con el tema de la salida a bolsa, que, si Dios quiere, este verano estaremos ya cotizando. Y hemos optado por un perfil licenciado en turismo y por un perfil joven, más cercano al perfil de los residentes que tenemos allí. Y él os puede contar un poco más o le puede contar a los chicos que nos vean un poco el ambiente y cómo se vive en Alfil, en Teatinos. Bueno, como bien ha dicho… Un momentito, por favor. Espera, espera, espera. Es que no es nuevo en estas lides y… Gracias. Bueno, pues como ha comentado, me llamo Jorge Vález y en la residencia apostamos por un ambiente muy familiar, que estén muy bien, que estén a gusto, que tengan una buena acogida. Y la verdad es que ese es uno de nuestros puntos clave para que los residentes se acaben quedando con nosotros y renueven. Tenemos muchas renovaciones. También estamos haciendo una inversión importante para reestructurar lo que es la residencia. Hemos cambiado estores, estamos poniendo nuevos estores, sofás, mobiliario en general, para que darle un ambiente nuevo y más moderno a la residencia. Y en cuanto a los residentes o futuros residentes que vayan a venir, les decimos que sigan viniendo a hacer las visitas, aunque ya tenemos el cupo hecho ya de reservas, pero ahí empezamos ahora a lista de espera. Y quiero animar a los padres y a los chicos que vengan, porque siempre suele haber algún caso de algún chico que por nota no pasa el corte de nota, o por ejemplo deciden estudiar en la Universidad de Sevilla o de Madrid porque su primo estudia allí y al final deciden irse allí, por poner un ejemplo. Entonces, eso, que reserven cuanto antes, que vengan a visitarnos y que vean el ambiente in situ tan bueno que tenemos. Y tanto en recepción como en las limpiadoras. De hecho, el otro día, antes de la Semana Santa, le dejaron una caja de bombones a una de nuestras limpiadoras deseándole que tuviera unas merecidas vacaciones, un descanso por todo el trabajo que ella hace. Y tienen esos detalles. Cuando esa gente, cuando los chicos, hacen ese tipo de ofrecimientos y de regalos, es porque realmente están a gusto allí. Y, por ejemplo, el otro día fue el cumpleaños de IMA, nuestra recepcionista. Yo le llevé una tarta y todos los chicos allí, cantándoles feliz cumpleaños. Y la verdad es que es un ambiente muy bueno. Y para la tranquilidad de las madres, el comedor. Así que es otro punto muy fuerte, el comedor. Porque ven que hacen la comida allí. Es comida totalmente casera. Siempre Pepe procura, que es nuestro cocinero, que los niños estén a gusto. Le preguntan cómo les va. Se preocupan también por, a lo mejor, si tienen alguna intolerancia a la lactosa o lo que sea. Eso también lo tienen en cuenta y se adapta el menú a las necesidades de los chicos. Y, por ejemplo, cuando hay época de exámenes, les ponemos una merienda también los fines de semana para incentivarlos a que sigan estudiando y a que tengan un porvenir mejor. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿El importe de las becas? Porque ha dicho, ¿vecas tienen un importe de las diez? Como siempre, las diez primeras… Ay, perdón. Las diez… Perdón, vamos a cambiarlo todo y ahora contesto. Las diez mejores expedientes… Aquí hay algo suelto, que no sé si es de… Está bien, vale. Los diez mejores expedientes tienen un importe, una beca de 1.800 euros y las otras 20 son 900. Una cosa importante para aquellos que lo soliciten por primera vez, la beca, nosotros lo que hacemos es aplicar directamente un descuento sobre el precio. ¿Por qué? Porque hay otras becas que concede el Estado que si tienes una beca adicional la pierdes, es incompatible. Entonces, para que no haya incompatibilidad con cualquier otro tipo de beca de las que da el Estado, lo que hacemos en vez de dar el dinero es directamente practicar un descuento para evitar esa incompatibilidad. Y si por motivo de renta o por lo que sea tiene acceso a otra beca, pues que no pierda esa posibilidad. ¿Por qué las becas son para alojamiento? Sí, sí. Es para los chicos que van a la universidad y que se alojan con nosotros, para los 30 mejores expedientes. Y, bueno, el otro día me encontré con una chica que estudió toda la carrera con nosotros que iba paseando a su segundo hijo. Y la verdad es que es muy satisfactorio. Y el poder ayudar a los universitarios de Marbella y contribuir a tener una sociedad mejor, pues, para la empresa es un auténtico orgullo. Una pregunta. ¿Una vez se otorgan a estos 30 personas? ¿Ya le duran durante todos los años que se han renovado? No, no, no. ¿Tienen que renovarlo? No. Cada año la tienen que renovar. Porque si un año se ha paseado por Málaga, pues, evidentemente, no tiene…, no renueva la beca. O sea, normalmente los ves. El que llega con un expediente muy alto…, tenemos un chico que está, que es de San Pedro, que me parece que está ya en…, ¿Miguel está en quinto de medicina? ¿A empezó este año? Me parece que sí. Y lleva los cinco años con…, con la beca. Cuando la pidió por primera vez, nota media 10, matrícula de honor y en la carrera lo ves. Ese no la acaba perdiendo. Pero el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia la tienen que mantener durante todos los cursos para poder tener acceso a mantener la beca durante todos los años. ¿Paco, cuántas plazas hay en la región? Bueno, las becas no son solo para la residencia, es residencia y pisos. Y en la residencia tenemos 188 plazas y en los pisos son 200 y algo, que no recuerdo el número exacto, pero allí tenemos más de 400 plazas, 415, 420 aproximadamente. El número de memoria no me lo sé, pero más de 400 plazas. El ayuntamiento ha asignado, coincidiendo con la celebración en el Día del Trabajo, el nombre del empresario Juan del Río Mapeli, a un céntrico pasaje ubicado junto a la sanpedreña Avenida Marqués del Duero, por su compromiso con la creación de empleo y el impulso a San Pedro Alcántara. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado el homenajeado, su gran carisma y su intensa actividad en los ámbitos benéficos, social o cultural. Es un día muy especial, ha afirmado, quien también ha señalado que del Río cuenta con una trayectoria inmensa, llena de logros, tanto a nivel profesional como personal. Ha recordado que en el año 58 abrió su primera farmacia en la calle el 19 de octubre y que ya en la década de los 70 construyó un pequeño edificio en Marqués del Duero, al que trasladó la boticaria o la botica y al que sumó una amplia cartera de servicios como souvenir, filatelia o periódicos. Su actividad siguió en aumento, siempre orientada hacia la innovación y el servicio, y ha indicado que al tiempo que también ha puesto el acento en el tándem perfecto que siempre ha formado con su mujer, Remedios Nieto. Remedios, ser socios fundadores tanto de Astandén como de Fundatul. Como sabéis, son asociaciones vinculadas a la ayuda a las personas con discapacidad a través de esa tutela y el acompañamiento. De su matrimonio, como sabéis, están Piedad, Tusti, Juan y Meme, que son dignos sucesores de sus padres. Querido Juan, toda una vida dedicada a tu San Pedro, toda una vida dedicada al trabajo, toda una vida generada a generar empleo y por lo tanto, qué mejor, como decía al principio, que celebremos todos juntos el 1 de mayo, aquí, en este pasaje, que a partir de ahora llevará el nombre de Juan del Río y el día 1 de mayo, por ser una persona que reúne todas las condiciones para que sea él, la persona que en Marbella y en San Pedro identifique esta lucha en favor del empleo. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Esto se puede sacar un poco, sácamelo y que le diga gracias y luego yo sigo. Juan, Juan, va a decir gracias, lo que le dé la gana que diga. Amigos, debo deciros que esto es emocionante porque lo de menos es que haya tanta gente y que son todos amigos. bueno, de modo que hay que ir adelante. ¿Me da una gracia? Sí, muchas gracias. Nuestra alcaldesa ha dicho tantas cosas bonitas. Mi marido, efectivamente, llegó aquí el año 58 en contra de toda su familia porque aquí para poder abrir la farmacia hubo que censarse dos personas más porque no llegaban y luego él lo habían preparado para ser investigador científico y para estar en los laboratorios de su padre, mi suegro. Y aparecí yo que era una laja pero con dientes y decidió montar en un principio pensó un laboratorio en una isla pero luego pensó una farmacia y montó en el año 58 el primer dry store que se fondó en España. Realmente fue en el 60 porque al principio estuvo, como dice ella, en la callecita aquella que de ser un niño bien terminó durmiendo en un colchón debajo del mostrador para ahorrar. Luego ya se compró este trozo de terreno y montamos todo lo que ha hecho Ángeles más la mejor cafetería que ha habido en la zona. Yo me casé o sea porque yo llegué cuatro años después y para poder casarnos tuvimos que atrasar dos años porque no había donde vivir hubo que construir o sea San Pedro es mi marido no somos de San Pedro San Pedro es mi marido y forma parte del entramado de este maravilloso sitio que aunque es un distrito tenemos una conciencia de pueblo como nadie estamos de tan distintos sitios que hemos creado una forma de ser una forma de vivir y una forma de recibir entonces aparte de Juan del Río Mapeli ¿qué pondría yo debajo de su nombre? Boticario Visionario gracias a todos los que hay venido la familia ha venido en un autobús y gracias no porque nos queráis gracias porque nos habéis dado la oportunidad de querernos con toda nuestra alma y mis hijos son de San Pedro ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!